Como todos sabréis, el pasado 13 de octubre la Academia Sueca anunció que este año el Premio Nobel de Literatura recaía en el cantautor estadounidense Bob Dylan. Desde entonces se han desatado todo tipo de polémicas en torno a esta decisión. Algunos aseguran que el músico merece de sobra tan alto reconocimiento, pues toda canción tiene un fuerte componente literario, y él es un verdadero poeta que ha revolucionado la cultura popular a lo largo de su prolongada carrera, mientras que otros consideran que, aunque sea un gran artista y merezca importantes honores, el Nobel de Literatura debería estar reservado estrictamente a escritores propiamente dichos. Desde aquí no vamos a entrar en el debate, tan solo vamos a ofrecerte las que probablemente sean sus cinco mejores composiciones, centrándonos solo en la calidad de sus textos. Visions of Johanna Para muchos críticos, esta canción es uno de los más altos logros de Dylan en lo referente a la escritura, debido al sutil e insinuante uso del lenguaje que practica en ella. En esta habitación la calefacción tose, la emisora de música country suena suave, pero no hay nada, absolutamente nada que apagar, tan solo Luis y su amante, entrelazados, y estas visiones de Johanna que asedian mi mente. Luis está bien, está aquí cerca, es delicada y se parece al espejo, pero deja perfectamente claro que Johanna no está aquí. El fantasma de la electricidad aúlla en sus huesos faciales, donde estas visiones de Johanna han tomado mi lugar. It's alright ma, I'm only breathing. Publicada en 1965, esta canción es una de las que más significan para su autor, según declaró él mismo. La letra es considerada una sombría obra maestra llena de potentes imágenes líricas, como puede verse en estas líneas. Amenazas afiladas me engañan con desprecio, observaciones suicidas se rompen. La boquilla de oro del cuerno hueco del loco toca palabras baldías que demuestran que el que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Masters of War Esta es una de las más famosas y antiguas canciones protesta de Dylan, y la escribió como reacción a un discurso televisado de Eisenhower sobre el complejo militar industrial. La letra comienza así. Vengan señores de la guerra, ustedes que fabrican todas las armas, ustedes que fabrican mortíferos aviones, ustedes que fabrican grandes bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden tras escritorios. Solo quiero que sepan que puedo ver a través de sus máscaras. Times of Freedom Esta emocionante canción tiene una letra influida por la poesía simbolista de Rimbaud, en la que una pareja observa una tormenta y relaciona los truenos con el deseo de libertad de los oprimidos. Su primera estrofa es como sigue. Lejos, entre el fin de la puesta de sol y el fallido redoblar de la medianoche, nos zambullimos dentro de los portales. El trueno fue a estrellarse como majestuosas campanas de pestillos que golpean las sombras en los sonidos, que dan la impresión de ser repiques de libertad intermitente. La letra de esta canción es una auténtica maravilla. Sigue la estructura de preguntas y respuestas de baladas tradicionales y sus versos tratan sobre la mentira, la injusticia y el sufrimiento. Te dejamos con su parte final, aunque recomendamos escucharla y leerla entera. Voy a regresar afuera antes de que la lluvia comience a caer. Caminaré hacia el abismo del más profundo bosque negro, donde la gente es mucha y sus manos están vacías, donde el veneno contamina sus aguas, donde el hogar en el valle encuentra el desaliento de la sucia prisión y la cara del verdugo está siempre bien escondida, donde el hambre amenaza, donde las almas están olvidadas, donde el negro es el color y ninguno el número. Y lo contaré, lo diré, lo pensaré y lo respiraré. Y lo reflejaré desde la montaña para que todas las almas puedan verlo. Luego me mantendré sobre el océano hasta que comience a hundirme. Pero conoceré bien mi canción antes de empezar a cantarla. Y es dura, es dura, es dura, es muy dura, es muy dura la lluvia que va a caer. Si te ha gustado el vídeo sería maravilloso que te suscribieras, pinchases en me gusta o lo compartieses en tus redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión sobre el hecho de que Bob Dylan haya ganado el Nobel de Literatura. Puedes dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto.